Hola amigos y bienvenidos al canal de PES4EVER, día de vuestro amigo de PES4EVER comentando y hoy traemos chavales un Opium File espectacular, sí, sí, espectacular de nuestro amigo Juan Marcos de Nice School, las elecciones actualizadas al 2024, los kits brutales, ahí estáis viendo el kit de Venezuela que estamos utilizando ahora mismo Uruguay hasta sacar la nueva Puma para la Copa América espectacular, la nueva de Chile, la nueva de Colombia, etc. Chavales, toda la selección actualizada al 2024 gracias a nuestro amigo Juan Marcos de Nice para PES21, gratuito, comenzamos y nada amigos, lo primero que tenemos que hacer es descargarnos, nos vamos al canal de nuestro amigo Juan Marcos de Nice dejaré el link del canal de nuestro amigo y ojo, brutal, ahora veréis las selecciones como están actualizadas y te aparecerá una carpeta como esta web dentro del comprimido WinRack que tiene que traer el programa bueno, que tenemos que hacer, coger nuestro USB, formatearlo, ya lo tengo formateado, vale, Kingston ya lo tengo formateado y nos vamos a descargar carpeta web, extraer carpeta especificada Kingston y listo, vale, brutal, espectacular, las selecciones que están jugando esta semana han jugado actualizadas, España, Colombia, Chile, Francia, Inglaterra, etc, etc, etc y amigos, esto es para PS4, PS5, para PC siempre digo que evidentemente Dream Parch para mí ahora mismo es el número uno bueno, después de pasarlo todo a nuestro USB, nos vamos a nuestro PES21 en el modo editar y ahora ves nuestro Playstation, ya sea 4 o 6 o 5, vamos a modificar, le damos importar, exportar siempre conectar a internet, vale, reconoce el USB y aquí tenemos las selecciones tanto sudamericanas como europeas ojo, europeas, africanas, todas todas, una verdadera maravilla, era el 2024, gracias a nuestro amigo Marco Denise y totalmente gratuito, suscríbete a su canal que es una verdadera maravilla para los amantes de los PES21, se meterán las 102 selecciones actualizadas y volvemos en un momentito y ahora digo, una vez incorporados los 102 selecciones, nos vamos para verlas, vale nos vamos a editar equipos, nos vamos para selecciones, Europa, vale, un ejemplo Bélgica uniformes ahora que no tenéis la nueva, brutal la de Tintín, vale lo que pasa es que falla el cuello y el pantalón marrón, pero vamos, está hecha Croacia Croacia no se si estará, vamos a ver si estará si, Croacia Inglaterra aquí la tenéis la de Inglaterra nueva también Francia Francia aquí la tenéis Alemania con las plantillas actualizadas aquí la tenéis Italia Italia Holanda aquí la tenéis aquí la tenéis Portugal España aquí la tenéis España aquí la tenéis Argentina en África Argentina también está actualizada, si no me equivoco, Nigeria aquí la tenéis Argentina aquí la tenéis Argentina el Brasil Argentina Brasil Chile Chile Colombia Ojo a la de Uruguay, que es una verdadera pasada La que tienen ahora mismo Ojo que no tiene marca ni nada Venezuela Espectacular La segunda es brutal Perú Que tenemos Paraguay Ecuador Ecuador Vamos a ver Centroamérica México La segunda no está como esa Estados Unidos Estados Unidos Bueno amigos Todas las elecciones actualizadas Con las plantillas y demás Ahí vamos a un partido Entre Argentina Entre Argentina Entre Argentina Y Y Venezuela Uniformes Las plantillas Julián Álvarez Y gratuito Amigos Los planteles de todas Y las camisetas No podrían ser mejores Así que las llamas Ahí vamos a Leo Messi Y compañeros Amigos Me quedo jugando Este Opinion File Y gratuito De nuestro amigo Con Marcos Y dice Esta es la selección actualizada Al día de hoy Aquí lo tenés Me imagino que le darán un review Cuando se arreglan Las de Croacia Etcétera Y esas Y las van Mejorarán algunas Que quedan Por especial Pero bueno Brutal chavales Vamos